Uno de los videos más pedidos para el canal, por todos ustedes, es el house tour. Les vamos a mostrar cada rincón de nuestro hogar. Ya nos están esperando, por supuesto, y este es el house tour. Y este hogar no está completo sin dos piezas fundamentales. Parte del amor de mi vida, mi Rubén, mi novio, y por supuesto, nuestro chiquitín, Full Jens. Pues mucho gusto, yo soy Rubén Curi, soy el novio de Roberto, y esta es nuestra casa, bienvenidos. ¿Cuándo nos vinimos a vivir esta casa? En abril del 2020. La verdad es que es un hogar que hemos creado con mucho amor, con mucha ilusión. Creemos que es súper importante que el espacio donde habitamos siempre sea un espacio con vibración alta. Que sientan que es un hogar, que es un lugar donde los recibimos con mucho cariño. Y vamos a empezar a platicar un poquito, ¿no? Vamos a empezar de este lado. Estos cuadros que están aquí en la entrada, que es como un pequeño recibidor, los hizo uno de mis mejores amigos de Monterrey, que se llama Illich, que es un amigo súper creativo, y nos mandó a hacer estos diseños míos y de Rubén. Yo soy amante de las luces neón, así que a lo largo de la casa van a encontrar mucho de esto. Este cuadro tiene un significado muy especial, porque bueno, Roberto ya lo tenía en su casa cuando empezamos nuestra relación. Pero curiosamente, este artista, que es Javi Andrés, es un artista que ha trabajado en nuestra plataforma de artistas. Entonces fue súper padre la sorpresa de que cuando llegué por primera vez a la casa anterior de Roberto, lo primero que me encontré fue con este increíble cuadro. Que aparte para Roberto tiene también un significado especial, porque él es fanático de Superman. Yo justamente, justamente siempre crecí en Monterrey, y mi cuarto estaba lleno de cosas de Superman. Entonces en la casa he tratado de mantener un poquito de toques para seguir teniendo esa nostalgia. Bueno, pues aquí está este recibidor, que nos gusta siempre tener velitas, plantas, creemos que lo verde es vida siempre, y nos gusta que nuestra casa siempre tenga toques verdes. Yo soy fan de las velitas. Siempre van a encontrar a lo largo de esta casa, ¿verdad? Velitas, poquitos. Esta es nuestra sala, porque me encanta que siempre toda la decoración de la casa tenga pequeños espacios llenos de luz, y esta es la mejor parte. La que más amamos, nuestra chimenea, donde siempre nos sentamos aquí a ver películas, a ver series, que estemos a la luz de... ahora sí que a la luz del fuego. Hay algo bien importante que les quiero decir. Esta casa hay que conocerla de dos formas, de día y de noche, para que todos los acentos de luz resalten. Ahí está, ahora sí la casa un poquito más oscura, puedes comenzar a notar todos los acentos de luz que hay, las velitas allá, el neón que ahora brilla mejor, y ya. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, y esta es la sala ya un poquito más oscurita. Aquí es donde nos echamos siempre, yo siempre pido pegado al sofá. De este lado tenemos algo que es muy especial para Roberto y para mí. Tenemos aquí varios álbums que mandamos hacer de nuestra historia de amor, y otros con nuestra familia, viajes, amigos. La verdad, algo muy especial lo que tenemos en estos libros, y los tenemos aquí en la sala principal, justamente para que cuando podamos tener visitas algún día, después de que pase la pandemia. Cada libro tiene una portada distinta. Por ejemplo, este fue el día que nos conocimos, esta fue nuestra primer cita. Estamos aquí en un sillón volando en casa de Mini West. Está este que, por ejemplo, fue nuestro primer viaje, que esta fue la famosa foto con la cual salimos del clóset públicamente, nuestra relación. Nuestro primer viaje con mi familia. Esta foto es lo máximo, con la foca. Este lugar nos gusta mucho porque, pues sí, creemos que parte de compartir la vida es a través de las experiencias vividas, así que este será un gran momento para acompañar con nuestros amigos. Pero vámonos ahora a la cocina. Ahora vénganse, vamos a ir a la cocina, pero antes vamos a pasar por un pasillito famoso que ustedes de pronto ven en mis historias, que es el del espejo de las intenciones. Pero antes está este lugar donde, por cierto, nos falta poner todavía muchas fotografías. Rubén no ha traído ni una suya. Y como siempre, tenemos velitas para intencionar nuestros días, nuestras emociones. Nuestro primer viaje. Nuestro primer viaje, que fue a San Miguel de Allende. Libros. A Rubén le gusta leer mucho más que a mí, la verdad. Pero miren, yo soy mucho de DVDs que ya no se usan, pero ahí los tenemos y todavía tenemos un reproductor. Pero creo que justo aquí está seccionado como para la personalidad de cada uno. Como libros míos, películas de rock. Sí. Llegamos a uno de nuestros espacios favoritos. Aquí pasamos mucho tiempo. Rubén y yo es el comedor. Aquí compartimos. Yo sé que es un comedor para ocho personas. Rubén y yo somos mucho de compartir con su familia, con mi familia, con algunos amigos. Así que aquí los vamos a esperar. Aquí en la cocina hay un espacio secreto, que es mi estudio de fotografía y video by RCphoto. Así que desde hace muchos años me compré todo lo necesario para tener mi propio estudio. La historia de mi estudio de fotografía y RCphoto es súper bonita porque nació ante una necesidad de reinventarme una vez. Me acuerdo cuando salí de trabajar de banda Max, que se terminó aquel programa Los 15 que soñé. Yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, de dónde iba a seguir obteniendo ingresos para seguir viviendo. Y me acordé que de fin de año, como un bono, me habían regalado en Televisa una tarjeta de Chedraui. Con eso me compré mi primera cámara de foto y video y es con lo que empecé a armar el estudio de RCphoto. Luego fui comprando las lámparas profesionales, por supuesto la portería para poder poner los papeles para las fotos, distintos rollos de fotografía. Y este lugar pues lo he utilizado para hacer fotografías, no solo a mí, no solo a Rubén, sino a muchos otros artistas, modelos. E incluso aquí grabo castings hoy que están muy de moda los self tapes, que son los castings que uno manda. Pues bueno, aquí los hago. Una de mis cocineras favoritas, Nayela Lozón, dice que la cocina es el corazón del hogar. Y definitivamente yo comparto al completo esa idea. Aquí es donde yo personalmente paso la mayor parte del tiempo, mientras que Rob está en su estudio de fotos haciendo cosas. Yo estoy aquí porque me encanta la cocina, me encanta consentir a Roberto haciéndole de comer súper, súper rico. Y bueno, ahorita está dentro de todo limpia, pero la verdad es que siempre aquí es un caos porque casi siempre estoy cocinando, ¿no? Todo el tiempo está cocinando, por eso si me ven un poquito subido de peso, miren, la culpa es de Rubén. Y hay un detalle muy bonito, que cuando recién nos estábamos mudando, creo que la primera noche que pasamos aquí o algo así, Roberto se despertó mucho más temprano. Ya cuando me desperté, me tenía la sorpresa de que ya me tenía toda la cocina montada. La verdad es que siempre que bajo y veo cómo están todas mis especies acomodadas y todo eso, me acuerdo de esa primera noche y de ese bonito detalle que tuvo Roberto con él. Ya no lo he vuelto a hacer. Ahora vamos a conocer uno de los espacios que más, más, más disfrutamos. Ya sé que ya les dije eso todo el video, pero este sí es uno de los más, más. Nuestro jardín, vénganse. Pues este es nuestro jardín. La verdad es que es un lugar al que le hemos puesto mucho cariño, mucha dedicación. Cuando llegamos a esta casa, esto era un caos, ¿verdad? Estaba, la verdad es que estaba bastante abandonado, pero le vimos inmediatamente el enorme potencial que tenía. Se ve que le hemos echado muchísimas ganas, porque aparte de todo, como dice Rob, es un lugar que disfrutamos muchísimo. Sí, primero esta parte. Bueno, muchos de ustedes, si me siguen en mi Instagram, Roberto Carlos MX, pudieron ver cómo yo hice esta pared verde, cómo compré los bloques y los fui armando. Y esta parte es maravillosa. Este es un neón que dice Unless It's With You, que es la frase o el título de la canción de Cristina Aguilera, que fue la primera canción que me dedicó Rubén, la cual, si la han escuchado, dice que dejaría su vida, que se comprometería, que se casaría, al menos que sea contigo. Y ese caso fui yo. Nosotros escogimos ahora sí que todas las plantas que pusimos, la lavanda, nos encanta, nos encanta, nos encanta. Este piso nosotros también lo mandamos a poner, porque justamente queríamos un espacio en donde poder invitar a nuestra familia, a nuestros amigos y tener donde comer en el jardín. Y no queríamos que se arruinara nuestro pasto, entonces, bueno, le mandamos a poner este piso. Esta mesa yo la tenía Rob. Esto ya lo tenía, este comedor yo lo tenía en mi casa antigua. Nos lo trajimos para acá. La verdad, la idea es poner una mesa más grande, para que cuando se pueda volver a recibir gente sea para más personas. Y como buen regio, no puede faltar mi asador. Me encanta a mí prender el asador, armar todos los asados y, pues, aquí lo tenemos. Y para los que nos siguen en nuestras redes, van a reconocer el famoso fogatero. El fogatero que tenemos aquí, que justamente lo teníamos en otro área de la casa, que ahorita los vamos a llevar. Pero bueno, tuvimos un accidente cañón. Se nos quemó el piso, literalmente. El pasto sintético. El pasto sintético que tenemos en el rooftop, que ahorita los llevaremos. Entonces, bueno, lo bajamos para acá y justo apenitas lo estrenamos. Y bueno, ya no se quemó nada y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. En este espacio, generalmente, depende de la hora del día o de la mañana, yo me tomo mi café. O aquí, si está pegando todavía el sol o si no en la terraza. Pero este lugar lo disfrutamos mucho, la verdad es que tiene muy buena onda. Muy. Terminamos la planta baja y es momento de empezar a ser un poco más íntimos. Vamos a llevar a nuestro cuarto y a nuestra oficina. Vamos, vénganse. Pues ahora sí, ya estamos llegando al primer piso. Y aquí se divide en dos áreas. Nuestra oficina, que es nuestro estudio, y nuestro cuarto. Pero primero vamos a la oficina. Vénganse. Bienvenido. Pues esta es nuestra oficina. En este lugar pasamos mucho tiempo, sobre todo, de creatividad, Rubén y yo. Aquí yo hago mis podcasts, muchachillerón. Aquí pueden ver el micrófono. Rubén también hace muchos, muchos, muchos movimientos desde su escritorio. Y pues es un espacio que construimos, además, pensando mucho en que siempre pudiera ser un set de televisión para nuestras grabaciones. Una parte muy personal que fue idea de Roberto y creo que quedó perfecto. Mi colección de revistas, aquí la tengo conmigo. Y algunas otras cosillas de cuando diseñé vestidos y demás. Tenemos cosas como que muy personales, ¿no? O sea, no están nada más guardadas como que en un estudio. Bueno, o sea, en cada cuarto tenemos cosas que son muy significativas para nosotros. Y además, sí lo pensé mucho aquí para poder hacer los videos de YouTube, de mi canal. Que aquí se monta todo el estudio. Como siempre teniendo como mensajes claves de buen vibe, un poquito también de nuestro orgullo. Aquí es un gran espacio donde también compartimos mucho tiempo Rubén y yo juntos. Decidimos estar así para poder ser creativos, pero poder estar acompañándonos en este tiempo de creatividad. Por supuesto, en el estudio no podía faltar también un poquito la nostalgia. Y aquí tengo este cuadro que es un póster que venía en la revista oficial de la telenovela Atrévete a Soñar. Donde muchos de ustedes me conocieron con el personaje de Renzo. Y aquí estoy en pleno concierto en el Auditorio Nacional. Esta foto para mí tiene muchos, muchos, muchos recuerdos hermosos. Estoy tocando la guitarra electroacústica que yo me compré especialmente para esa gira de Atrévete a Soñar que hicimos por toda la República Mexicana. También mi placa del reconocimiento cuando terminamos la telenovela. Está también las 300 representaciones de la obra de teatro La Bella y la Bestia. Y esta fotografía fue una de las primeras fotografías que yo me hice solito. Yo me la tomé solito en mi estudio. Y este fue un momento bastante duro de mi vida. Como que estaba pasando una depresión, como que no encontraba la luz. Entonces siempre que veo esta foto recuerdo también un poquito que en la vida hay un poco de todo. Hay tiempos de bonanza, hay tiempos también de tristeza y que todo está bien. Que todo es parte de que hay que vivirlo. Y en este primer piso está también nuestro cuarto, pero antes les quiero mostrar. Miren, aquí es donde voy colocando todos los productos, todos los regalos que me mandan de las marcas que saco en los miércoles de unboxing en mi Instagram. También tenemos como en todos los espacios, les dije, iba a haber un poquito de verde. Y ahora sí, vénganse a nuestro nidito de amor, ¿verdad? Es correcto. Aquí es donde hacemos cosas. La parte más íntima de nosotros. Vénganse. Como siempre, el rey del cuarto. Vean quién nos está esperando aquí. Este chiquito hermoso que tanto amamos. De verdad, o sea, cuando lo digo, en serio, él es el rey de la casa. Aquí todo se hace en base a sus gustos y necesidades. ¿Verdad, chiquito? Esta es nuestra cama que durante los primeros casi dos años de relación de Roberto y mío, en su casa anterior, compartimos siempre en una cama matrimonial. Que ahorita la van a ver porque ahora es el cuarto de visita. Que ahorita la van a ver. Pero lo que fue como un upgrade para nosotros muy padre fue tener finalmente nuestra cama king size porque en esa cama matrimonial dormíamos vive Roberto y yo. Nos encantó el color azul con el contraste de los tonos de la pared. Y queríamos que aquí hubiera mucha luz y es por eso que decidimos que solo hubiera esos toques de color y lo demás para blanco. Ahora, no se dejen engañar. Eso de la cama king size puede ser un mal truco porque ahora nunca queremos dormir juntos. Ya nos acostumbramos a estar cada quien en su lugar y eso a veces no es tan bueno. Yo a veces le digo, vente, vamos a dormir un poquito más cerca. Pero también luego nos aventamos porque ya nos acostumbramos a dormir cada quien en su esquina. Ustedes ya conocen las famosas intenciones del día que me gusta compartir mucho con ustedes. Ya saben, el buen vibe y justo aquí las tengo con una velita que está intencionada para que siempre haya prosperidad, para que exista buena onda en esta habitación, que hoy exista armonía, unión. Y aquí están, vamos a sacar uno, ¿les date? Sacamos uno a ver qué dice. Dice, mejores son los seres humanos verdaderos que los inventados. ¿Los dijo inventados? Eso no me lo esperaba. Espero que no. Continuamos. Una parte muy cursi que se nos olvidó decirles, que se nos olvidó decirles. Es que yo creo que es lo más cursi en nuestra ocasión. Ah, sí. Yo a Roberto le digo pandi. Y yo le digo rabi por conejitos. Y entonces aquí de cada lado tenemos, yo duermo de este lado, entonces tengo a mi panda. Y yo tengo a mi rabi. Que realmente... Es lo más cursi en nuestra relación. O más. Ya no van a haber más cursi varias cosas. Nuestro clóset ha sido todo un tema porque prácticamente no cabemos. Y estamos llenos. De hecho Rubén nos ha traído muchas cosas de su casa porque no cabemos, pero vamos a mostrarles un poquito. Como todo lo hemos dividido en dos partes. Esta es la parte de Rubén, que empieza desde acá. Aquí empieza la parte de Rubén y aquí empieza mi parte. Yo voy a confesar que yo soy mucho más ordenado que él. Yo trato siempre de tener todo en orden. No nos cabe la ropa. Y los zapatos están aquí. También lo tenemos dividido en dos partes. La parte mía y la parte de Rubén. Una parte que no saben ustedes de mí es que soy súper handyman. De verdad. O sea, yo me la paso haciendo cositas. Soy el chambitas de la casa. Rubén como que se encarga más de la parte operativa. Yo soy mucho más de hacer. Yo, por ejemplo, yo puse los cortineros. Yo puse las persianas. Aunque ustedes no lo crean, yo puse absolutamente todo. Yo lo monté. Y así en toda la casa. Todo lo que han visto de cuadros, persianas, hasta lámparas. Las puso su servilleta. Yo lo ayudé. No es cierto. De mala gana, pero lo ayudé. No es cierto. Y hablando de intimidad, vénganse para acá porque los vamos a llevar a nuestro baño para que lo conozcan un poquito. Este es nuestro baño y yo voy a confesar que el que más provecho le saca a esta tina soy yo. Sí, 100%. Una vez a la semana me prendo mis velitas, pongo las burbujas y a disfrutar un ratito de un buen baño. Por supuesto, el agua la reciclamos después en el sanitario. Siempre hay que cuidar nuestro planeta. Creo que yo no sé ni prender la tina. La verdad es que yo no la uso tanto. Y este es mi lado. Este es el mío. Yo voy a confesar que yo soy amo del orden, pero aquí sí se me ha salido de control un poquito. Mira, vente. O sea, tengo demasiadas cosas que no he terminado de organizar. Rubén, en este caso, pues lo tiene un poquito más cuidado ahí. Pero a mí me han llegado tantas cosas de los miércoles de unboxing también que tengo que empezar a poner orden y guardar todo en donde va. Ya conocieron la planta baja. Ya conocieron el primer piso. Ahora nos vamos al segundo. Vénganse. Ahora vamos al segundo piso para que conozcan el cuarto de visitas y la terraza que tan tomamos. Vénganse. Llegamos al cuarto de visitas. La verdad es que extraño mi cama, ¿eh? Justo de la cama de la que les estaba hablando hace rato es esta. Aquí fue los primeros dos años de nuestra relación prácticamente. Aquí fue donde hicimos la primera vez el haya, ¿verdad? Justamente con Viver. Aquí se va la pez cochinada. Como podrán darse cuenta, si dormíamos bastante pegaditos. Y ahora vamos a esperar que este espacio pueda ser utilizado por mi familia cuando venga de Monterrey, cuando algún amigo se quiera quedar a dormir aquí. Y la verdad es que nuestros amigos y nuestra familia siempre son bienvenidos y ustedes también. Ahora vamos a la terraza, que ahí sí nos volvemos locos. Vénganse. Bienvenidos a uno de nuestros espacios favoritos y que la verdad fue un aliviane ahorita en esta pandemia porque aquí nos subíamos a solear. Es un espacio al cual le damos mucho, mucho uso, que es nuestro rooftop. Que cuando recién llegamos a esta casa nos dijeron, hay probabilidad de hacer un rooftop. Y la verdad, amigos, si hubieran visto cuando subimos y vimos, o sea, no había absolutamente nada. Así que sí nos sentimos muy orgullosos de la transformación que le hicimos a este cuarto. Ahora les vamos a poner una foto de cómo era antes para que lo vean. Obviamente mandamos a poner todas las plantas, compramos nuestra salita. Aquí en esta mesa nos encanta Roberto y a mí desayunar, sobre todo porque pega el sol muy rico aquí en la mañana. Mira, tiene una vista padrísima que ahorita la ciudad está un poco contaminada, pero esto en las mañanas, los amaneceres, los atardeceres son espectaculares. La verdad es que este espacio lo disfrutamos muchísimo. Subirte aquí a leer es lo máximo o simplemente contemplar el cielo y pensar en la vida. Y tenemos un proyector y en las noches bajamos una cortina que tenemos acá para que se proyecten películas, programas. Así que luego nos pasamos acá también buenas noches viendo la luna y disfrutando de las estrellas. Y pues esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. La verdad es que desde que llegamos nos habían pedido mucho este video, pero la verdad es que ha sido un verdadero placer compartir con ustedes un poquito de nosotros, un poquito de nuestro espacio y aquí siempre estarán bienvenidos. De verdad, este es un hogar en el cual hemos construido con mucho amor para compartirlo siempre. Yo solamente agregaría eso, definitivamente ha sido producto de esfuerzo, de equipo y de mucho, mucho amor sobre todo. Es un espacio que disfrutamos muchísimo y bueno, fue increíble compartirlo con todos ustedes. Y ya saben qué hay que hacer. Si te gustó este video, suscríbete al canal, compártelo y déjanos todos tus comentarios aquí abajo porque lo vamos a estar leyendo todo lo que nos pones. Y ya lo sabes, el buen vibe es para compartir. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós, diles.